El llamado a referéndum, a juntar firmas para el referéndum a nivel nacional contra la minería metálica cielo abierto. Se dio un caso muy claro que la presentación de esa campaña se hizo nada más ni nada menos que en el Palacio Legislativo y con figuras políticas del Partido Nacional. El emprendedor de este llamado a juntar firmas para un plebiscito nacional, parte del MOBU, pero parte de una persona específica que es, yo lo denomino como el emperador del MOBU, después hay mucha gente muy bien intencionada que acompaña. En los últimos tiempos se ha separado del MOBU por esta razón y estoy hablando de Víctor Baccheta que funciona como el emperador, como el que domina y hace las cosas. Creo que llegó el momento de cortar el elástico de la careta que tiene este hombre. De ese tema voy a tratar la nota del próximo número de la candela. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay una trampa mortal con este plebiscito nacional, más con las características de su presentación, que lo confirman, que habla de condenar la lucha popular y todas las movilizaciones que se vinieron haciendo, esas marchas multidisciplinarias, gente muy preocupada, gente que le van a cambiar la vida, gente que la van a sacar de su lugar por estos mega emprendimientos. Es momento de cortar esos elásticos de la careta. Cuando se realizó la primera marcha, yo estoy desde el principio, antes que se formara la ANP, que nos llamamos Colectivo Lucha por la Tierra, los diferentes grupos que participábamos. Cuando se empezó a organizar la segunda marcha, hay algo que ya está estipulado, que la prensa, la gran prensa, le da el micrófono a Víctor Baccheta como opositor a la megaminería. Y es el doble juego porque realmente no es opositor a la megaminería. Y lo que está haciendo ahora es una jugada política muy clara y muy tramposa, porque si no llega a las firmas, le va a echar la culpa a la ANP, y a las organizaciones sociales que no acompañaron. Y si se ganan las firmas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de que el plebiscito se gane y se elimine la megaminería. Este posible fracaso de este referéndum, hablan de condenar la lucha social contra este megaproyecto. Entonces es grave y acá se está actuando políticamente y con doble cara, eso es lo peor. Por supuesto que me hago totalmente responsable de lo que estoy diciendo, porque en esa segunda marcha, cuando se empezó a organizar, este personaje, cuando le dieron el micrófono a los grandes medios, él planteó que el MOBUS había organizado la marcha, cosa que no fue así, participó y por fuera, como siempre lo ha hecho, y después se retiró de la ANP, y llama también a convocar a ir a las marchas. En su página pone los afiches confesionados por la ANP, llamando a las marchas. Utiliza la ANP y también la destroza criticándola, pero la usa cuando lo cree conveniente. Y ahora, en todo este pendimiento que él tomó, estamos siendo rehenes de esta situación y va en contra de todo lo que es la lucha social y haciendo mandados políticos desde el Palacio Legislativo, nada más y nada menos, con figura del Partido Nacional. Bueno, voy a extenderme en esa nota con actitudes claras de lo que estoy diciendo de este individuo que realmente merece en este momento cortar esos hilos de la carreta que tiene puesta. Sí, bueno, yo en particular, qué agregar después de todas tus palabras, ¿no? Básicamente, y acá hablo a título personal, coincido con lo que estás manifestando, sí le agrego a lo que tú decís cierta preocupación por colectivos de distintos lugares, no son muchos, pero sí hay algunos colectivos que, en forma muy bien intencionada, están hoy juntando firmas, por ejemplo, la gente del Grupo Paisando Nuestro, con el cual acá en Tacuarembó tenemos muy buena relación, porque ellos fueron, algunos, cinco de ellos vinieron cuando fue el batacazo de juntar firmas en la patria gaucha, y a partir de esa energía que se fueron de Tacuarembó, ellos mismos lo han dicho en distintas entrevistas, fue que se formó el Grupo Paisando Nuestro. Es decir, que tenemos una relación muy linda, son gente, la verdad, impecable, y ellos no integran la ANP por una cuestión simplemente de, bueno, se organizaron aparte, pero sin, digamos, sin tener nada en contra de la ANP, y han tenido, obviamente, el amigo Baqueta no ha dejado lugar sin visitar, y bueno, tienen esa relación con él, ¿no? Y, claro, no conocen toda esta historia que viene de más tiempo, y todo lo que es la interna, y son ajenos un poco a este tipo de evaluaciones como la que vos estás haciendo. Entonces, bueno, inocentemente, de alguna manera, no porque no sean inteligentes, sino porque simplemente es falta de información, se han sumado a esta campaña de firmas. Hay gente, ya te digo, en Paisandú, también sabemos de gente del Maldonado, y en algunos otros lugares, y la pena que a mí me da, digamos, es que en esta aclaración pública, que me parece que es necesario hacerla, que está bien, y a mí lo personal me gusta mucho que vos vayas a hacer esta nota para la candela, digamos, la preocupación que tengo en lo personal es que se genere una división con gente que en realidad viera cómo viene en la mano, seguramente estaría tomando una actitud parecida, a la que hemos tomado mucho de los colectivos de no participar de este plebiscito. Permitidme, Sebastián. Sí, razonando en el mismo sentido que vos venía a razonar, no, Sebastián, no sé si se ha logrado percibir o percatar que nosotros, el grupo Tacuaremos por la Vida del Agua, ha mantenido una distancia sobre este tema, ¿no? Sí, de hecho sacó una declaración. Sacamos una declaración, de alguna manera argumentando cómo veíamos esta iniciativa, pero marcamos una claritancia por el método, por la forma, por la característica, por los tiempos, por muchas cosas que nos hacían pensar que no era nada bueno, todo esto organizado de esta manera. Nosotros tenemos la intención siempre de buscar el mayor de los consensos, el mayor de las fortalezas desde el punto de vista de la unidad del movimiento social, un gran respeto hacia el trabajo colectivo de la Asamblea Nacional Permanente, más allá de los disensos, más allá del debate de idea, más allá del debate de procedimiento, respetamos mucho lo que a partir de allí pueda salir como plan, como camino y como idea, porque, bueno, en definitiva es lo que hemos construido de mayor fortaleza a nivel del país en torno a todo él. Esto, haber nacido de esta manera, bueno, la verdad, a nosotros nos preocupa de la misma manera que nos preocupa al amigo Ricardo, compartimos plenamente lo que él expresa, pero a su vez, bien lo decías vos, Sebastián, mucha gente, de cierta manera, desinformada, e inocentemente, bueno, viene siendo parte de esta iniciativa, ¿no? Nosotros en ese comunicado seguramente, yo no lo leí, Sebastián, pero debe de decir que veíamos esto como un proyecto a largo plazo, o lo tomamos como un proyecto a largo plazo, viéndolo como parte del abanico de la lucha, como un complemento dentro del abanico de la lucha, en una perspectiva hacia las próximas dimensiones. Hacia el 2019. Hacia el 2019. Si alguien tiene en mente, considera que las firmas son posibles juntar para abril del 2014, está como bastante desajustado en la interpretación de la fuerza, ¿no? Y ahí sí, si nosotros tenemos como objetivo que esto se junta en abril del año que viene, vamos a la paliza. Es un fracaso, es un rotundo muerto a levantar. Acá el tema pasa que la lectura del gobierno es no llegar a la firma. Ah, entonces la gente se expresó. La gente se expresó que no están contra la mayoría, porque juntaron, yo qué sé, 100 firmas. Y es una lectura de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, los que hoy están de la otra vereda de la cual estamos nosotros, que es defender la vida, defender la tierra, y actúan con inteligencia y a veces con torpeza, porque cerrar la candela fue una torpeza, pero fue una forma desesperada de ir trancando el avance del pueblo, el avance popular, que sabe lo que quiere. Pero, si así actúan los que están de la vereda de frente, más peligrosos son los que están disfrazados, que están parados al lado tuyo, y realmente están actuando para la vereda de frente. Están actuando a favor de la minería. Bien, Ricardo, pero a ver si vos lográs, bueno, por lo menos interpretarnos, no quiero decir con esto que estés de acuerdo, pero sí interpretarnos, que nosotros a este tema lo descomprimimos totalmente en las cuestiones de los tiempos, ¿no? En particular lo vemos, reitero, hacia el 2019, como parte, reitero, como un eslabón más del abanico de la lucha, pero no para ahora. Si lo planteamos para ahora, estamos en grave problema y estamos delante de un fracaso, cosa que nosotros no tomamos esto así. Nosotros lo tomamos aún a regañadientas por la forma, por el procedimiento y por las características que nació, como un objetivo para el 2019. Y ahí veremos qué grado de maduración, qué grado de expectativa, qué grado de estímulo, qué grado de mucha cosa en el transcurso del tiempo podemos estar logrando. Claro, el perfil de lo que yo estoy diciendo, que lo hemos venido hablando, el tema, el punto diferente es la denuncia pública a una persona específica que está actuando de mala fe, con una cantidad de gente que tiene las mejores intenciones, ustedes nombraron al grupo de Paisandú, pero yo conozco mucha gente que estuvo siendo integrante y algunos siguen estando del MOBUS, muy buena gente, con muy buenas intenciones, que no sabe ciertas realidades. Entonces, a veces hay que hacer la denuncia pública con nombre y apellido y enumerar las actitudes, por qué llego a esto y por qué llego a decir esto, para que los que no saben lo sepan, o por lo menos duden y encaren a esta persona si lo que yo estoy diciendo es así o no. Hay actitudes concretas que lo apuntan, y el hecho, la frutilla de la torta fue hacer esa presentación en el Palacio Legislativo. La candela cuando la cerraron, fueron a pedirle un salón a Mujica para hacer una conferencia de prensa y hacer un planteo. Digo, es ilógico. Si de ahí sale la votación de la ley de minería, que esa ley de minería fue la que tranca, para que haya plebiscitos departamentales en este país, que se rodeaban figuras políticas asociadas, entonces, ¿a dónde va a punta todo esto? Es una falsa y hay que denunciarla, claramente. Te entendimos perfectamente y apoyamos y esperamos con expectativa ese material para ser publicado. Ahora bien, te traslado una pregunta. ¿Vos has incorporado la posibilidad de interpretar esto a largo plazo? ¿El plebiscito nacional a largo plazo? Sí. Claro que puede ser. Pero vos no me vengas a hacer un plebiscito, que tenés diciembre, la fiesta, enero, febrero, verano, y después viene hasta la carrera ciclista, turismo y no sé qué más. No. En Uruguay eso no existe. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por eso. Ah, es un chiste. Estamos de acuerdo. Ahora, yo te pregunto si es posible madurar este tema como parte del abanico de la lucha, pero a largo plazo. A largo plazo. Sí. Ahora no. A largo plazo y antes una discusión de todas las organizaciones sociales que han hecho algo frente a estos megaproyectos. También. Sin tomar una decisión. Tacuarembó, hace un tiempo atrás, antes de que juntara la firma, propone esto. Sí. Y en otros tiempos y con tiempo para juntar la firma. Se analizó por diferentes colectivos. Y a nivel popular no existía la información adecuada como para tomar ese camino. A esa conclusión se llegó. La actitud de Tacuarembó fue que compartirla con las demás organizaciones sociales. Porque Tacuarembó nos agarró y mandó a hacer papeleta para firmar y le dijo, bueno, el que quiera nos acompaña, vamos a hacer un plebiscito nacional. Bueno, esto fue lo que hizo el MOU. Y justo que cuando viene fiestas, verano y todo lo que viene después, y con corto tiempo, además por las dudas, ¿no? No sea que tengamos uno o dos meses de actividad que las firmas se puedan juntar. Es totalmente tramposo. Pero más allá de ese análisis, acá hay actitudes puntuales que tiene una careta que hay que sacársela. Yo hace tiempo tengo información de esas actitudes. Me callé la boca, ¿está? Porque no molestaba. Ahora está poniendo en riesgo una lucha que viene de todo un país de punta a punta y de mucha gente. Quizás algunos lo dijeron de alguna manera. A mí me gusta ser directo y hablar con nombre y apellido en este caso, porque es así. Se nos fue el tiempo, muchachos. Bienvenido a esas reflexiones, Ricardo. Para nosotros, en fin, las tomamos como vienen, así como vos te haces cargo, nosotros también. Y bueno, sigamos madurando en la mejor forma que no hipoteque el camino que nos venimos dando. Y que, bueno, vaya por el camino también de fortalecer la unidad nacional en torno a esta causa. Así fue para nosotros. No, la verdad. No, la verdad. No, vamos a ver. -